Contigo descubrí un millón de cosas Que la vida es gris y no color de rosa No fui de los que regalaban rosas Fui de los que no te visitaban Pa' escribirte prosas, pero hermosa Yo salgo en donde el sol se esconde Por ti dejé el alcohol y no recuerdo dónde Cómo quieres que recuerde tu nombre Si fuiste muchas para tan solo un hombre Ya no esperes que en la noche te ronde Si ya no soy tu Big Ben, pero tampoco tú eres Londres Hoy sé que me duele si no matas Quise meterme en tu interior y solo mete a la pata Pero hoy mátame, para que me dejaste vivo Ni conciliar el sueño, ni conseguirte consigo Si bendigo el día que te conocí, que te perdí maldigo Ahora doy un paso en falso, de principio hacia mendigo Contigo tuve todo pero eso fue ayer No dije muchas cosas que siempre callé Si me voy pa' la calle es pa' recordar que Eres para tu olvido Gracias a ti sé que estoy solo, no me fío ni de mi sombra Me enseñaste a no confiar ni en la más mística rosa Porque todas pueden parecer muy lindas Pero esconden espinas que te envenenan la vida Me volví dependiente de tu néctar de amargura Y de esa esencia sin esencia que me llevo a la locura Extendía tus brazos ante mi para abrazarme Solo eras una demonia, abriendo sus fauces Con un disfraz de princesa me robaste el reino entero Y hoy me entigo aquí en las calles porque desde esto estar sobrio Te quedaste hasta con mi alma y que te complazca espero Haberme convertido en la encarnación del odio Odio hacia mi mismo por no poder superarte Odio hacia mi entorno porque me hace recordarte Odio para ti mujer por obligarme a amarte Odio hacia la muerte que se niega a matarme Contigo tuve todo pero eso fue ayer No dije muchas cosas que siempre callé Si me voy pa' la calle es pa' recordar que Le disparé a tu olvido pero fallé Contigo tuve todo pero eso fue ayer No dije muchas cosas que siempre callé Si me voy pa' la calle es pa' recordar que Le disparé a tu olvido Me cansé de ahogar tu recuerdo en alcohol y humo Mi cabeza daba vueltas fuera de órbita terrestre Buscaba recordar y así acordé no olvidar olvidarte Fue un maldito trabalenguas que desglosaba por parpa Ya que tienes gustos bastante particulares Preferir a los bastardos y patanes ante nadie Bebí del elixir que reposaba en tu boca Sabiendo que era veneno sabía que estabas loca Aprendí de ti fuiste un error costaste caro De mi te llevaste el alma en el pecho un hueco has dejado Tatuaste tu nombre por debajo de mi piel Y es que me jodiste tanto como me diste placer Creaste distopias en este tiempo dislocado Arrancando de mis labios poesía de este puto sabio Estuve a nada de perderme y preferí perderte a ti Otra musa sin nombre con las mentiras de siempre Contigo tuve todo pero eso fue ayer No dije muchas cosas que siempre callé Si me voy pa' la calle es pa' recordar que Le disparé a tu olvido pero fallé Contigo tuve todo pero eso fue ayer No dije muchas cosas que siempre callé Si me voy pa' la calle es pa' recordar que Le disparé a tu olvido ¡Gracias! ¡Gracias!